Y ya nos vamos a las tendencias, eso que bueno, cada uno puede elegirlo según su estilo o sus gustos, ¿no? Mejor que aplicarlo de una manera completamente sí o sí. Yo creo que luego uno va definiéndose y va eligiendo, ¿no? Y veremos que no hay mucho cambio de lo que hemos venido hablando anteriormente. Parece que las tendencias también van frenando porque llevamos unos años frenéticos que la moda va tan rápido, todo cambia tan rápido, ¿no? Pero veremos algunas de las tendencias que diremos, bueno, pero si esto ya se llevaba en verano, ¿no? Pero bueno, se van como asentando y afianzando, ¿no? Oye, que sigue el animal print, que no se va. Sí. Se ha quedado viviendo. Empezamos con los estilos, ¿no? Porque el primero que vemos es el estilo motero. Ahí va mucho lo que son las prendas de piel, así, el estilo un poco más rockero, más agresivo, más motero. El central sería el look militar, que lo hemos visto en verano, que lo hemos visto en invierno anterior, pero se sigue llevando muchísimo, ¿no? Las botonaduras en oro, todos los bordaos, todo lo que nos requiere un poco a lo militar. Y como novedoso puede ser el look bailarina, ¿no? Todo lo que es... Casa, tul. Eso es, prendas muy sutiles, muy en colores muy nude, muy naturales, tejidos naturales, la delicadeza y demás de las bailarinas, ¿no? Estos serían los tres estilos. Luego iríamos con los estampados, que veremos, bueno, el brocado, todo lo que es el brocado, las prendas recargadas, con pieles, con... Se lleva mucho el mezclar, si vemos colores, texturas... Hay que atreverse mucho, ¿eh? Bueno, sí, pero bueno, como decimos, la moda también es para equivocarse, para divertirse y para cambiar y un día no aciertas, pero el siguiente acertarás y si no, pues bueno, es pasárselo bien, ¿no? Sí, es un gusto desde luego. Es quitarle un poco de seriedad también al día a día, ¿no? El segundo, que no se aprecia muy bien, es el tejido pasley, que es este que hace como una especie como de lágrima, es un tejido porque viene también un poco la onda, pues como bohemio, hippie, pero un poco aplicado a lo que es el invierno, ¿no? Porque en verano lo hemos visto más con vestidos más livianos y, como bien comentabas, el animal print o el estampado animal. Que se ha quedado a vivir y ya es un clásico. Y yo estoy encantada porque es un clásico además de invierno y de verano, o sea, ya lo hemos visto en las dos versiones y, bueno, pues hay que atreverse, combinándolo con negro, con blanco, con marrón, con rojo. Además puedes volver al armario y recuperarlo, ¿no? Eso es, yo creo que es una de esas prendas de las que nunca hay que deshacerse, ¿no? Luego iríamos a lo que son las prendas estrellas. Como puede ser un abrigo de cuadros, vienen muchísimo. Vuelven mucho los cuadros. Mucho, porque viene mucho ese aire british, inglés, como dandy, ¿no? Masculino. El segundo serían las prendas con mensaje, tanto en camisetas, vestidos como en bolsos. Veremos mensajes escritos y algunos para descifrar, otros no, otros con juego de letras. Pero vienen mucho, sí, las prendas con mensaje. Y la tercera opción, lo que es el ribete en piel de borreguito, ¿no? Viene mucho este tipo de prenda. Como aquellas pellizas de no hay tiempo A, ¿no? Eso es, sí. Y bueno, oye, prendas prácticas que nos van a abrigar del frío, ¿no? Luego iríamos a los tejidos. El charol. Como me gusta. Pero para ciertas ocasiones es muy divertido. Sí, sí, sí. El charol, bueno, en tonos metalizados, además, bueno, da un toque brillante. A mí también me gusta mucho el charol. Luego lo que serían los tejidos acolchaos. Muchísimo bien, tanto en abrigos como en chaquetas. Como decimos, prenda práctica, que está bien eso también. Y luego, pues, viene mucho la piel. En esta ocasión, pues, de una manera interior, más de abrigo que decorativa, ¿no? Pero estas serían como los tres tejidos. Eso es. En cuanto a los colores, vienen mucho los morados, malvas, toda la gama de violetas y demás. ¿Y continúa el rosa? El rosa en polvau, que sería la segunda opción por el tema este de las bailarinas que comentamos, que son colores muy livianos. Y el rojo también viene pisando fuerte. El negro, pues, sí. El negro es un clásico. El blanco y negro, pues, también. Pero, digamos que los tres colores, como novedosos, sobre todo el primero, ¿no? El color este morau. Y esto en cuanto a los colores. Luego pasamos a los pantalones. Y también el terciopelo. Muchísimo. El terciopelo viene muchísimo. Llevamos ese primer look que mantiene un poco el look pijama que se ha llevado mucho este verano también. Pero pantalones de terciopelo, con caída, anchos, mucho. Seguimos con el pantalón de chándal. Pero ya ves que es un... más que nada es por el tejido. Sí, porque el corte y el estilo no es de chándal. Eso es. En este caso no, pero también los veremos en las tiendas. Lo que es el chándal clásico, con las rayas a los laterales. Y la tercera opción, el pantalón acampanado. Viene otra vez mucho el tema de la pata de elefante. Para gustos. Así que tenemos opción pantalón ancho, más estrecho, más cortito, tipo cropped, cortao. Y lo que es la pata de elefante. Faldas. Bueno, falda... Se siguen llegando las gasas, los tules. Los volantes, los tules. Volvemos a repetir por esa connotación a lo bailarín, a lo liviano, a lo delicado. La segunda opción son los plisados. El plisado soleil, que es este plisado muy chiquitín. Y la tercera opción son las faldas sobre faldas. Esa es una versión, pero bueno, hay más que veremos también por ahí. La que estamos viendo. Sí, en el tono más delicado. Es una falda sobre una falda corta, sobre una falda larga. Este juego de falda sobre falda, pues también es muy divertido y también lo vamos a ver. Zapatos. Eso es. El calzado, bueno, pues lo que es la bailarina, manoletina. Pues bueno, pues lo que comentamos. El tema del ballet, pues también aplicado al calzado, ¿no? La segunda opción, los botines. Se llevan muchísimo. Este tiene una connotación más, pues como de alta montaña o así parece, ¿no? Pero bueno, todo tipo de botines. Con tacón, sin tacón, alto, bajo. Sí, sí, sí. Muchísimo. La época de los botines, es verdad. Eso es. Y luego, pues esta especie de mercedita o merillén con pulsera. Ese ya es más clásico, ¿no? Sí, y los tacones anchos. Aunque también se va a ver algo de tacón de aguja, pero el tacón ya empieza a ser más gordito, más cómodo y más ancho. A mí me gustan los tacones anchos. Hombre, te dan más estabilidad. Por eso, sí, sí. Y luego para la baldosa de Bilbao, pues también viene mejor, porque es muy traicionera. Ajá, cierto. Entonces, bueno, pues tres opciones de zapatos para tres mujeres diferentes. ¿Los bolsos? Los bolsos. Se lleva muchísimo el bolso pequeño, el bolso de mano. Bueno, vemos esa primera opción muy divertida, porque se llevan ese tipo de bolsos que son divertidos, que no sabes si llevas un libro, que si llevas un bolso, con diferentes formas, ¿no? Mucho también los bolsos con tejido, tejido a juego de la prenda que llevas. Y la tercera opción, los parches, que ya era un elemento que ya se llevó mucho en verano, este verano pasado, en prendas, pues en los bolsos también vamos a ver mucho juego de parches. Esas son ideas, tendencias de cara a la calle de este otoño-invierno, que luego cada uno las puede adaptar a su gusto, a su estilo, bueno, y con su forma de llevar y de ser, ¿no? Y luego ya, pues lo que serían los complementos, como complemento estrella al cinturón. Se llevan estrechos, anchos, con tachuelas, lisos, fantasía, incluso por encima de las chaquetas, que es la opción que estamos viendo la primera. Los cuellos de pelo, pues que siempre nos adornan y nos abrigan, ¿no? Una buena opción, pues a las bufandas o demás. Y la tercera opción son los pañuelos. Se llevan mucho a modo de lazada, a modo de pañuelito fino, con un nudo, o sea, el pañuelo que viene siendo igual más de verano, porque en invierno lo sustituimos más por una bufanda o por una pasmina, pues se va a llevar muchísimo también en este invierno. Bueno, como siempre, ideas, opciones que nos presenta Nagore Garamendi. Yo recuerdo que ella es profesora de INEDI, y donde da clases y donde mucha gente aprende en ese mundo maravilloso del diseño, del patronaje, también la costura, ¿no? Sí, sí, sí. Porque hay mucho diseñador que no sabe coser. Bueno, esos vienen a ser los antiguos, ¿no? Porque ahora ya ha cambiado. Ahora ya hay que estar preparado y, como digo yo, aunque luego el diseñador en sí no vaya a coser, sí tiene que saber marcar las directrices a la persona que cose. Entonces, hay que saber de todo. Ahí está. Ahí puedes encontrar los trabajos, las ideas, todo lo que Nagore Garamendi te expone, te cuenta en ese blog, ¿no? A diario, constantemente, porque estás que no paras, ¿no? Sí, estoy cada vez con menos tiempo para hacer otras cosas, pero bueno, sí, intento llegar a casi todo. Bien, y llega, ¿eh? Yo no sé si estás en puertas de alguna otra cosa, evento y demás, o me lo contarás. Ya te lo contaré. Siempre me deja con ese interrogante. Bueno, pues que me lo cuentes prontito. Sí. Gracias.